Este domingo 31 de octubre se celebra Halloween en casi todo el mundo. Este Halloween como fiesta empieza hace dos mil años en el norte de Irlanda y Francia. La gente marcaba el inicio del invierno con esta fecha del 31 de octubre y también en esa fecha la gente salía de casa en casa pidiendo dulces y a cambio de los dulces que les dieran que ellos hacían algún tipo de canción o hacían algún tipo de acto especial para los otros. O sea, era el intercambio del dulce por algo que todavía existe. O sea, si no me das dulce yo hago esto para ti. Ese tipo de cosas sigue existiendo. La fiesta también es de especial significancia para los niños. Se ha perpetuado porque el niño es el centro de la fiesta de Halloween. El niño se puede disfrazar como quiera, tener la personalidad que quiera, los superpoderes, subir su autoestima por un día. Y es maravilloso que el niño pueda hacer esto sin ningún tipo de censura ese día. Un día que el niño pueda tener otra personalidad, pueda portarse diferente. Eso es sano y es reparatorio en muchos casos. O sea, dejemos que nuestros niños celebren Halloween y el adulto que necesite disfrazarse también lo puede hacer.